Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. Yo quiero bailar contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido. ¿Qué tal esta cumbia para empezar hoy martes? Qué sabroso estar reunidos. Saludarles con el cariño de siempre. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Y si ayer estaba complicado el tránsito, hoy está el doble. Fíjese nada más lo que son las cosas. ¿Y usted cómo se siente? ¿Usted cómo va? ¿Va por ahí en el trayecto? ¿Está en su casa? ¿Está haciendo ejercicio? En donde esté. Gracias por sintonizar La Mujer Actual. Le aseguro que vamos a tener dos horas deliciosas. Ya empezamos con mucho ritmo, con esta cumbia del corazón. Me encanta esto como un trabajo colectivo de Los Ángeles Azules y Carlos Vives. ¡Qué bárbaro! Tiene un saborzazo. Y me encanta empezar el programa con este ánimo. La música siempre levanta el ánimo y nos hace poner en una sintonía. Estoy segura que con una sonrisa quizás está moviendo por ahí la patita. Moviendo lo que se pueda, ¿verdad? A veces puedes mover los brazos, a veces puedes mover los pies. Lo que puedas mover, muévelo porque vaya que le hace falta al organismo saber que estamos vivos. Y nos movemos poco muchas veces y ese es un asunto de salud. Hoy traemos un programa muy interesante, es Día Mundial del Videojuego. No sé si lo sabías, pero es una celebración que surgió en 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado. Hasta hace unos años los amantes de los videojuegos eran considerados unos freaks. Pero en la actualidad rara es la casa que no tiene al menos una consola de una de las tres grandes marcas más legendarias. Ya saben cuáles, ¿no? Que el Xbox, que el PlayStation, que Nintendo. Yo les digo la verdad, yo en mi casa no tuve, ni tengo. Y Jimena quería y peleó y todavía hace poco me dijo, ma, me compras. Y dije, pero claro que no, ya te lo compras tú si quieres. Pero en serio, es que desde 1948 los videojuegos nacieron, y dicen que desde entonces, gracias al ingenio del señor Tomás Goldsmith, quien desarrolló y patentó un videojuego y al cual llamaron dispositivo de entretenimiento de rayos catódicos. De ahí surgirían otros juegos también que se fueron volviendo muy, muy famosos. Y con el paso de los años los videojuegos tuvieron nuevas y mejores versiones, pero no es sino a partir de la década de los años 70 que nace la era dorada de los videojuegos que alcanzaron récord de ventas en distintos países del mundo, cuya evolución no ha parado hasta el día de hoy. Pues bueno, se celebra a nivel mundial. Nuestros teléfonos 5552-7922-90, estamos transmitiendo completamente en vivo, desde aquí, desde la calle San Isidro 44, en la Colonia Reforma Social. El otro teléfono que te pongo a su disposición, en la mañana hubo problema no por nosotros, sino porque Telmex tuvo un problema de red, pero ya se recuperó todo. Entonces les pongo a la orden el 5552-79-5790. Y pues lo único que queremos es esta comunicación que circula y va de aquí para allá y de allá para acá. En Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, dedito pulgar arriba. En Twitter, que pues ya casi nadie, bueno, todos les seguimos diciendo Twitter, poca gente dice ex, pero bueno, arroba la mujer actual. En Instagram, arroba Janet Arceo y la Mujer Actual. Mi canal en YouTube, Janet Arceo y la Mujer Actual. Y bueno, pues entrámosle a la conversación. Hoy recordamos cuando Salomé le mandó cortar la cabeza a San Juan Bautista. Es lo que conmemoramos el día de hoy, eso recordamos. Fíjense ustedes, qué familia aquella, ¿verdad? Sí, sí era una familia muy, muy complicada. Herodes Antipas y todo. No, bueno, que... Eso pasó hace muchísimo tiempo, pero no dista de lo que puede pasar en muchas familias en este tiempo, eh, honradamente. Entonces no hay que espantarse de nada porque, pues, quién sabe en qué sentido andamos circulando. Bueno, el caso es que aparece también Sabina, Teresa y Víctor. Y hoy traigo un programa muy interesante. Va a empezar con la presencia de mi amigo Alex Palombo, que tenía un buen rato que no veía. Está mejor que antes cuando yo lo conocí. No sé si en los, ¿qué? En los ochentas yo creo que yo conocí a Alex Palombo. Yo creo que en los ochentas, mi querida Janet. ¿Verdad? Lo que pasa es que tomé tu ejemplo. Tú cada vez estás más joven. Calma. La mujer actual. Deje, yo sigo los consejos de Janet. Y yo te sigo a ti, Alex. A ti, a tu mujer, con sus aromaterapias que siempre son maravillosas. Qué bien me cae tu mujer. Y tú que eres un expositor a nivel internacional magnífico, escribiendo cada vez más y más libros. Entonces, tú con todo tu concepto, y bueno, no es el tema que nos ocupa, pero has hecho con Colónicos, has hecho un, pues a nivel nacional, ya tienes por todos lados. Y es una empresa que ya tiene franquicias por diferentes lugares. Me da un gusto enorme que te vaya bien. Muchísimas gracias, Janet. Sí, ya son cinco clínicas. Tenemos ya la franquicia en la fase final de desarrollo profesional. Qué bueno. Bajo estándares internacionales. Eso está padrísimo. Sí, atendiste hace poco a un amigo mío, colaborador y cliente de este programa. Y salió feliz. Y salió, pero encantado. Ya sabes a quién me refiero. Totalmente. Le mandamos saludos a Rafael Cruz. Y salió feliz. Lo primero que me dijo fue, gracias por ponerme en contacto. Salí feliz. Traía ahí un problema que se le corrigió. Lo que pasa es que mejora la vida en general. Sí, sí, sí. O sea, no es algo en particular. Estoy convencida, ¿eh? Yo soy una convencida. Convencida totalmente. Y de todo lo que dices, de todo lo que haces, eres un profesional. Cada día te preparas más. No puedes estar frente a una cámara, frente a un micrófono si no tienes la información clara, completa. Pero además, que tú la vives y que la puedes compartir porque la vives. La vives tú y tu familia. Correcto. Tiene que ser totalmente vivencial. Por eso surgió este libro, del cual vamos a platicar el día de hoy. Que es Intencionalidad blindada, instructivo e infalible al éxito. Que hoy yo ya le cambié. Ya es Intencionalidad blindada, el delicioso y excitante placer de salirte con la tuya. ¡Ah, está buenísimo! Ese me gusta más. Correcto. A la siguiente edición ya va a salir de esa manera. Sí, sí, porque tú sacas ediciones nuevas cada 15 días porque eres un vendedor. Ay, además siempre te agradezco que haces tus, cada página con letra grande que pueda yo entender, leer. Y ve, este te va a gustar mucho más. Está increíble. La maquetación de este libro, o sea, para mí ha sido el más profesional de los que hemos sacado. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes tu propia editorial, ¿no? No, es de mi amigo Juan Carlos Barrios, Juanca Barrios, que es espectacular. Es una editorial que nació hace un par de años, Janet. Tiene ya como 60 libros publicados. Está publicando esta semana, para un evento que tienen, 30 libros nuevos. ¡Qué bien! Espectacular y el apoyo que dan, la manera en la que te acompañan, te cobijan. Y yo nunca había tenido un libro tan profesional. Pero este formato está increíble porque sí, la letra de la que nos gusta, amigas, amigos, radioescuchas, grande, amplio, los renglones. Esto me gusta. Pero a ver, dime, ¿por dónde empieza toda esta aventura de esta intencionalidad blindada? Porque todos queremos el éxito, ¿no? Todos. Totalmente. Y es el éxito en lo que quieras, Janet. Claro. No es el éxito exclusivamente en negocios. Dinero. También es en relaciones, también es en salud, en bienestar, en lo que tú quieras. Cuando tú eres intencional, y se oye mucho en los medios, en cursos, en entrenamientos, de ser intencional en la vida. Cuando eres intencional logras cosas, pero hay un pequeño shift, perdón, no encuentro la palabra en español, un cambio que se puede hacer. La diferencia entre intención... Vuelta de tuerca. Vuelta de tuerca. Un apretón. Intención es querer hacer algo. Uh-huh. Pero de la intención no vivimos. No, no basta. Yo no puedo llegar con mi hermosísima esposa que nos acompaña el día de hoy. Ay, que la adoro. Y decirle, te prometo, mi amor, que te quería traer un ramo de flores hermosísimo, pero no te lo traje, no importa por qué, pero no te lo traje. Y ella... Y muchas veces dicen, con la intención basta. No. Claro que no, hay que llegar con las rosas. La diferencia entre intención e intencionalidad es la acción. Claro. ¿Qué estás haciendo para lograr eso que quieres lograr? Uh-huh. Ahí es donde entra ese pequeño cambio. ¿Y eso depende de mí? Exclusivamente de ti. Nadie lo puede hacer por mí más que yo. Tuvimos la pandemia. Se volvió Zoom la vida. Mira, todo el mundo tomó cursos, entrenamientos, mentores salieron por arriba y por abajo, coaches. Todo el mundo estábamos tomando cursos de todo. Y eso, Janet, para mí es la pierna izquierda. Tú no puedes correr un maratón solo con la pierna izquierda. Bueno, no puedes llegar ni de aquí a la esquina solo con la pierna izquierda. Porque si tú dejas fija tu pierna derecha y solo mueves la izquierda, vas a girar como un trompo sin fin. La pierna derecha, para mí, es la acción. Ponte en acción y haz que las cosas ocurran. No nada más aprendas cómo hacerlo. No nada más te vuelvas un experto. Está bien saberlo. Por supuesto. Es importantísimo saberlo. La base es eso. Tener toda esta teoría, todo esto. Aprenderte las técnicas, todo. Ahora, échalas a andar. Llévalos a la práctica. Claro. Hoy día también está muy de moda el storytelling. Todo, cuéntalo con historias, cuéntalo con cuentos. Y sí, está perfecto. Pero te deben llevar a la acción. Te deben llevar a la acción. Y no es lo mismo storytelling, o sea, contar historias, que story living. Vivirlas. Cuando tú ya lo viviste y lo estás contando, es completamente diferente. Ves, es Alex Palombo, viene a romper todas las estructuras porque ya las sabe, porque ya las ha vivido y se fue por algo más mejor y que sí funciona. Correcto. El primer cambio vino hace 10 años. Déjame hacer el corte comercial. Ya, así de rápido. Pues así es la cosa. Pues aquí sí. Qué bárbaros. Aquí facturamos, mi rey. Como buena mujer. Regresamos. En La Mujer Actual, estamos juntos. Llámanos. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Alex Palombo pidió esta canción y esta versión. Alex Palombo está en La Mujer Actual. A ver, Alex, ¿por qué pediste esta canción? Despacito ahorita te voy a contar por qué. Ah, bueno. Erika Ender, porque es la coautora de esta canción y su versión es espectacular. Va más despacito. Y tiene cosas más lindas también. Escúchenla, vale mucho la pena. Para que la pongan ahí en su lista de canciones favoritas. Y ahora te voy a decir por qué pedí Despacito. Venga. Hace 10 años fue el bajar de peso, salud, bienestar. Estaba por cumplir 50 años. Sí. Ahora estoy por cumplir 60 años. Y ahora la idea es transmitir a la gente que la vida debe durar 120 años. No tienes por qué limitarte. Me decía, sigues estudiando y aprendiendo. Sí. Porque yo pienso seguir activo de aquí en adelante hasta donde Dios me permite. ¿Hoy de los 120 años? Esperemos que sí. Pero 120 años bien vividos, Janet. Con energía, con autodeterminismo y con intencionalidad. Ahora, ¿por qué pedí? Específicamente Despacito. Le voy a pedir a Ivette que nos ayude con la primera parte. Venga. Punto número uno. Ese es el punto número uno. ¿Tú eres el imán? No. ¿No cómo es? Solo con pensarlo, se acelera el pulso. Si tú vas a hacer algo en tu vida, no importa lo que sea, si eso no te acelera el pulso, no es lo que debes de hacer. Ok. No lo hagas porque el jefe dijo, no lo hagas porque te va a dejar dinero, no lo hagas porque dice la familia, porque tu esposa, porque la mamá, porque el tío. No. A ti te tiene que mover. Si tú quieres realmente ser intencional en tu vida, si tú quieres realmente tener éxito en lo que vayas a hacer, número uno, haz algo que te mueva a ti, que te acelere el pulso. Ese es el paso número uno. Y me estoy basando estos tres pasos en la canción Despacito. Bien. Y viene el segundo paso que es... Ahora sí. Tú eres el imán y yo soy el metal. ¿Quién es el imán? El imán es ese objetivo, esa meta que tú tienes y lo que yo hago es mandarla al futuro y permitirle jalarme hacia ella. Quiero lograr... Y decías hace rato de colónicos, quiero abrir en todo el país. Ok, ¿cómo lo tengo que hacer? Yo solito no tengo el alcance. Yo solito no puedo operar 50 sucursales. Ok, creo una franquicia. Entonces, esa meta la mando al futuro y ahora ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Me permito ser atraído por esa meta que yo mismo puse. Pasaste. Y eso es lo que me va a llevar a donde quiero. Claro, pero ¿cómo cierra todo esto? Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos en un principio de intención e intencionalidad. Y ahí es donde viene el paso número tres. Venga. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten... Hijo, dijo, ¿vamos a qué? Hacerlo despacito. Vamos a hacerlo. Ajá. No dijo vamos a pensarlo, vamos a estudiarlo, vamos a ver si nos dan permiso, es vamos a hacerlo. Ajá. O sea, haz las cosas. ¿Ya tomaste una decisión? ¿Ya sabes el camino? ¿Ya pusiste esa meta a lo lejos? ¿Ya estudiaste y aprendiste para ello? Toma acción, porque si tú no tomas acción, nadie. Oye, lo va a hacer por ti. Alguna vez me dijeron, lo que no haces con tu mano, no lo hará ni tu hermano. Así es. Entonces, ¿quieres lograr algo? Hazlo. Y lo que yo quiero el día de hoy, Janet, me puse a trabajar anoche dos horas o tres horas intensamente para armar una página especial para tu público. ¡Ah, qué buena onda! Y es una página en donde quiero regalar una masterclass de intencionalidad blindada. Que la gente aprenda cómo puede lograrlo. Que la gente me pueda compartir, Alex, es que yo quiero hacer esto y no he podido por tal. Exacto. Porque no tiene que ver con dinero. No tiene que ver con los permisos, con la situación. ¿Cuánta gente se hizo millonaria con la pandemia? Es cierto. Cuando muchos otros, no, se cuello el negocio y ya no puedo hacer nada. Así es. Y muchos se hicieron millonarios. Sí. No tiene que ver con el gobierno. No es si nos van a dar permiso o no. Ya lo dice la canción. Vamos a hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que tomar acción. Y esa página está bien fácil. Intencionalidadblindada.com Intencionalidadblindada.com A ver, pero escucha bien lo que te voy a preguntar. Porque muchos me dirán, ¿qué nos querrá vender Alex Palombo? A ver, yo quiero que entren con la neta del planeta. ¿Qué es lo que voy a encontrar allí? Van a entrar con la neta del planeta. Ahí lo que vas a encontrar es información de intencionalidad blindada y un formato de registro. Con ese formato de registro, yo te voy a mandar una invitación a una masterclass completamente gratis. Ah, ok. En donde doy mucho contenido de valor. Y sí, al final, invito a quienes quieran algún entrenamiento. En este momento, estoy lanzando ya mi academia en línea con un curso sobre comunicación. Ok. Es lo primero que estoy sacando. Es un curso súper económico aparte. Pero no es lo que quiero vender. Si alguien lo quiere, padrísimo. Correcto. Pero si no, de todas maneras, se van a quedar con información valiosísima. Exacto. Y están ya sus datos con nosotros. Entonces, cualquier cosa que hagamos, yo doy muchas clases gratuitas. Yo sé. Doy muchos eventos gratuitos. Sí. Si voy a dar alguna conferencia o algo, invito a la gente que tengo en mi base de datos. Claro. Entonces, ¿qué le quiero vender? Le quiero vender al que quiera comprar. Claro. Pero no es el objetivo. El objetivo es ayudar a las personas a dar ese brinco de ya no se puede porque ya soy grande, ya no se puede porque me quedé sin trabajo, ya no se puede porque no tengo dinero. Mira, hay tantas tesis que cada uno va soltando. El sábado pasado estaba yo platicando con un amigo mío y me decía, mira, Janet, yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Ya no es por ahí. Él se dedica a cosas que tienen que ver con producir programas, etcétera. Y yo le decía, ¿y seguro que quieres seguir haciendo eso? Sí, es que es lo que me apasiona. Ah, pues síguete por ahí. ¿Pero has probado otras cosas? Porque también, también se vale probar otras cosas. Y esa pregunta que te quiero hacer ahora en este momento es, a veces estamos deseando algo que no se da por alguna razón, algo que yo no puedo explicarme. Pero tampoco me he atrevido a escudriñarle. Debo tener otras cualidades, debo tener otras características que vale la pena que yo descubra y empiece, no importa la edad que tenga, pero que empiece yo a buscarle por ahí. Y a lo mejor por ahí se abre la puerta y a lo mejor regreso a esto otro. Pero, ¿por qué tengo que seguir en lo que he hecho los últimos, qué quieres, 30 años? No tienes por qué seguir, o tal vez sí vas a seguir. Yo te voy a decir mi caso personal. Esto va a ser muy interesante escucharlo. Acabo de reunirme con un consultor de negocios internacional. Él viaja por todo centro Sudamérica, el Caribe, incluso Estados Unidos, asesorando empresas. Ok. Y me dijo, Alex, tienes demasiadas cosas a la vez. Y le dije, discúlpame, no tengo demasiadas cosas a la vez. Tengo dos. Me dice, no, porque me dijiste de tu academia, de los libros, de los cursos. Le dije, son dos. Una, es mi franquicia de colónicos, que se está terminando de desarrollar este trimestre. Qué bien. Y la otra, soy speaker internacional. Y como speaker internacional, escribo libros, doy conferencias, doy cursos, tengo una academia. Porque eso es ser speaker. Ser speaker es impactar lo que tú haces todos los días. Tú, con tu programa ya has 37 años. 41 vamos a cumplir. 41 años. ¿Qué pasó, Alex Palombo? Es que estás muy ocupado en muchas cosas. Sí te sigo, pero no meto. Esa es otra. Esa es otra. Es. A ver, las redes sociales. ¿Se convierten en tus amigas o en tus enemigas? Híjole. Yo lo que te puedo decir es que yo me meto a ver Reels cinco minutos a las ocho. Y a las diez me doy cuenta que ya pasaron los cinco minutos. Entonces, es grave cuando es de esa manera. Nada más como distractor. Sí, sí. Ay, perdón. Si las uso como distractor. Si tú lo tomas para realmente dar contenido de valor, para realmente conectar con la gente. Yo estoy impresionado. Veintitantos por ciento de mis seguidores en Instagram son brasileiros. Fíjate. Y nunca he estado en Brasil. Exactamente. Entonces, las redes nos llevan a eso. Ya les llamó la atención lo que haces y ya quieren seguirte y ya te siguen. Exacto. Hoy día, esa teoría de los seis grados de separación ya no es. Ya estamos a cinco grados de separación. Sí. A cinco personas de conocer a la persona que quieras conocer de este planeta. Así es. Y las redes sociales ayudan muchísimo a eso. No te digo nombres porque si no los van a acosar, pero yo he contactado con gente muy, muy, muy importante. Exclusivamente por redes sociales y he tenido una relación cercana gracias a las redes sociales. Estoy de acuerdo contigo. ¿Tú me pediste esta entrevista? ¿Así? Porque tú y yo no hablamos casi nunca, pero estamos en contacto constantemente. No hablamos, pero como nos queremos. No, pero estamos en contacto constantemente. Tú sabes lo que yo hago y yo sé lo que tú haces. Correcto. Estamos muy al pendiente. Y cuando me hablaste del nuevo libro, dije, a mí me interesa muchísimo que vengas al programa y hables de esto. Muchísimas gracias. Entonces, la invitación está hecha para mi público de La Mujer Actual. Repite, por favor, el sitio. IntencionalidadBlindada.com. Así es fácil. Es el mismo título del libro. IntencionalidadBlindada.com. Va para todo mi público de La Mujer Actual. No importa si tú vives en Tabasco o si tú vives en... Australia. Cualquier parte del mundo. Porque internet es internet. Conéctate y vas a empezar por registrarte. No, el registro no cuesta un solo centavón. Te compromete a nada. Y si no me quieren comprar nada, que no me compren nada. No es para vender, es para dar información de valor. Eso es. Y hay personas que dicen, oye, quiero más. Quiero aprender más. Quiero conocer más. Quiero tener más cercanía. Encantado la vida. Yo quiero, Alex, que nos veamos pronto nuevamente para seguir hablando de esto y mucho más. Para mí, tu amistad vale oro. Tu cercanía también. Gracias por estar en La Mujer Actual y por darnos este punch para arrancar la mañana de hoy. Y arrancamos con todo. Éxito. Gracias a ti por la invitación y a todo tu equipo de producción. Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y La Mujer Actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. ¿Es Mario Bros, Alex? Alex, ya llegó Mario Bros al programa La Mujer Actual. Ay, eso está muy bueno. Como les decía hace rato, hoy es Día Mundial del Videojuego. Les di una explicación amplia que me preparó mi equipo de producción. Y ahora vámonos con el César de la tecnología. Me da un gusto enorme recibir a César Acosta Nativitas, licenciado en comunicación, experto en tecnología. Mi César, ¿cómo estás, amigo? Buenos días, ya estamos al aire. ¿Cómo ves? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos perfecto. Todos bien y de buenas. Oye, César, ¿qué te dice este Día Mundial del Videojuego? ¿Qué te dice a ti? Pues es muy importante. La verdad es que cada vez hemos visto cómo los videojuegos han evolucionado, han sido muy diferentes. Porque antes, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuelita, cuando salió el primer PlayStation, mi abuelita me decía, quita eso porque va a salir muy cara la luz, quita eso porque tienes que poner mi tele, ¿no? Pero la verdad es que hoy, 20 años después, pues todos estamos al alcance de los videojuegos con el celular, con diferentes cosas y entonces la verdad es que me parece súper interesante que desde hace 14 años se celebra el Día Mundial del Gamer. Aparte porque es súper, una industria millonaria, o sea, ha habido ingresos por más de mil millones de dólares tan solo comprando una empresa, por ejemplo, Microsoft, que es la dueña de Xbox, va a comprar una empresa por muchísimo, muchísimo más que eso. Y si lo ponemos en comparación, por ejemplo, Instagram costó mil millones de dólares y lo que va a hacer Xbox, tan solo un solo estudio cuesta más del doble. Entonces es una industria que genera cada año muchísimo, muchísimo dinero. ¿Tú eres gamer? Sí, sí, mira, acá te veo mi videojuego. Míralo. Uno de los juegos que tengo. Y sí, la verdad es que, y justo quería hablar de eso. Nosotros somos gamers. Tú, Yaneth, eres gamer. No, claro que no. Tengo una amiga gamer que es Tere Vale. ¡Qué bárbara! Es fuera de serie Tere Vale. Pero toma en cuenta que todos podemos ser gamers, ¿no? Sí. Porque ahora con los celulares, tu celular puedes descargar cualquier juego y es que no todos los gamers son los que tenemos una consola, los que jugamos con el PlayStation o con el Xbox o con el Nintendo Switch en la tele, sino con tu celular puedes ser gamer, porque ahora hay gamers casuales. Esto es un término de la industria. Los gamers casuales juegan desde su celular, ¿no? Desde su celular pueden jugar este juego típico que todos veíamos, que el Candy Crush, que las señoras, las mamás, todos estaban ahí jugando el Candy Crush. Y eso también es un juego, un videojuego, nada más que es para el celular. Entonces, como que hay estas diferencias de juego. Algo está pasando con tu sonido, algo está pasando con tu audio, no sé si es porque traes puesto el audífono, yo te veo... No, no, no. Ah, porque... De hecho, estoy aquí, ahí me escuchan bien. Ahí, ahí sí, pero... Lo traigo puesto, pero para otra cosa, no para... Ah, no, 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 pero es que te estaba yo perdiendo, por eso es que te lo aviso ahorita ya en este momento y ya te escucho mejor. Ah, súper. Perdón que te interrumpa, pero te lo tengo que decir. Oye, pero a ver, en este mundo todos vamos calificando las cosas buenas o malas y así les vamos poniendo la etiqueta. ¿Tú consideras que los videojuegos realmente, porque se ha hablado mucho, algunas personas lo satanizan, otras personas dicen no, pero si es que le ayudan mucho a la persona que es gamer, les ayuda a tener una mentalidad, pero qué bárbaro, mucho más ágil, resuelven más fácil problemas. ¿Tú cómo los consideras? La verdad es que hay videojuegos para todos, ¿no? Y también, ¿qué tanto juegas? O sea, todo en exceso es malo, siempre, todo, hasta estudiar es malo en exceso. Tenemos que tomarnos nuestros tiempos de relax. Los videojuegos yo siempre los ocupo para relajarme, cuando estoy muy estresado, un juego, o sea, algo que no tengo que pensar tanto, el fútbol, que es un videojuego que me desestresa, me relaja, y ahí está lo interesante. Eso a mí me interesa mucho, por ejemplo, pero también hay videojuegos que todo en exceso es malo. Entonces, por eso también, ¿qué videojuego le puedo comprar a mi hijo, por ejemplo, a mi sobrino, a mi nieto? Entonces, ¿qué tipo de videojuegos quieres? Por ejemplo, decíamos, hay videojuegos casuales, los videojuegos que están en el celular son los que más tenemos al alcance. Entonces, por ejemplo, hay unos videojuegos tipo Candy Crush que tienes que pensar mucho como de, ok, tengo que enlazar estos colores o estas figuras. Eso puede hacernos ágiles mentalmente porque estamos pensando rápido porque si no mueves en 10 segundos pierdes, ¿no? Entonces, un poco de presión, pero nos incentiva el cerebro. Ese tipo de juegos puede ser interesante, claro, hay que jugar 20 minutos. Ahí está. Porque tú dijiste, todo en exceso es malo, y lo acabamos de decir con Alex Palombo. Tú entras, empiezas a jugar, y no te das cuenta de que el tiempo corre. Ese es el asunto, ese es el verdadero problema, porque te picas en el juego. Y cuando te das cuenta, ya se te fue la mañana completa, o se te fue la tarde completa. No fue para desestresarte, no fue para, no, no, no. No te pusiste una alarma que te dijera, basta y hasta aquí. O sea, es a donde quiero llegar, y es lo que me preocupa. Claro, entonces por eso, por ejemplo, mi abuelita en ese tiempo les decía, pues, no tenía la información suficiente, ¿no? Era algo nuevo, y seguimos teniendo cosas nuevas, hace 20 años, hace 10 años no podíamos jugar en el celular. Ahora los celulares tienen estos que se llaman controles parentales, que el papá o el tutor puede, la mamá puede poner, ok, yo quiero que mi hijo solamente esté una hora en este tipo de juegos, en esta aplicación yo solamente la quiero una hora, o 20 minutos, pero yo decido cuándo empieza ese tiempo y yo decido cuándo termina. Entonces al niño también le puedes decir, oye, si haces tu tarea, cuando termines te doy media hora para jugar. Y yo elijo el videojuego también. Es que mis amiguitos están jugando esto, ok, en la escuela tal vez no lo puedas controlar, pero en tu casa sí. Y es que los videojuegos tienen clasificaciones por edad. Hay que fijarse muy bien, uno puede ir a la tienda, la gente de las tiendas, hay que decirle, oye, estoy buscando un videojuego para mi hijo de 8 años. Entonces, le estoy buscando y ellos te van a recomendar. Hay muchísimos videojuegos que son muy amigables, que te enseñan tareas básicas, que te enseñan, no sé, por ejemplo, ahí estaba este de la granjita, de tú tienes que cosechar y bueno, ahí poner las semillitas y ya cuando sea tiempo cosechas. Y así vas ganando y así vas haciendo más grande tu granjita, vas ganando, vas cambiando cosas. Hay muchísimos tipos de juegos, o sea, por ejemplo, por eso les decía, como hay que ir a las tiendas. Saber elegir. Las aplicaciones pidan ayuda, no es malo pedir ayuda, la gente de las tiendas de videojuegos especializadas saben exactamente. Ellos conocen muy bien, porque además son gamers y les pueden decir, ok, yo estoy buscando un videojuego para mi hijo de 8 años, ¿qué me recomiendas? Y entonces ya ahí te dice, pues este, mira, este videojuego te puede enseñar a hacer tareas, este videojuego es como para si te gustan los coches y también justo, también hay controles parentales de, ok, este videojuego puede ser gratis y tiene compras dentro de la app en un celular o compras dentro del videojuego en una consola, entonces hay que decirle, no autorizo sin que yo tenga que ingresar mi contraseña para pagar. Y entonces siguiendo también nos ahorramos, es que mi hijo se gastó 5 mil euros en mi tarjeta y ni siquiera sabía. No, ni me dije. Entonces eso también, los controles parentales, las clasificaciones de videojuegos, hay solo para adultos, los que ya son como más shooters que se llaman, que son como más de disparos, pero también hay videojuegos que les digo súper casuales, que nada más tienes que mandar moviendo cositas, o haciendo tareas, buscar misiones, entonces sí, a uno le da mucha agilidad, a mí, les digo, a mí me ayuda a desestresarme. Los videojuegos pueden ser igual para los niños que igual para los adultos, los jóvenes, pero también los adultos mayores, tú y yo, y ahora que estamos en este mes dedicado a los adultos mayores, yo quiero preguntarte, así como te decía yo de Tere Vale, que le encantan los videojuegos, quisiera hablar que también le puedes enseñar a tu abuela, a tu abuelo, a usar un videojuego y se va a entretener muchísimo, muchísimo, lo va a disfrutar al máximo y le va a ayudar a agilizar su memoria. Jimena me estaba platicando que sus niños traen, sus niños de la escuela, ella le da clases a niños desde dos años, dos años y medio y por ahí se va, y traen etiquetas de Mario Bros, y muchos niños de cuatro años ya tienen adicción a los juegos, a los videojuegos, o sea, ¿dónde están los papás? Pregunto yo. Sí, es que hay justo esa parte, ¿no? O sea, un videojuego te sirve para ciertas cosas, por eso les decíamos, los papás tienen que ser muy, son muy importantes para este, para guiarlos en este rumbo de los videojuegos, porque, pues hay videojuegos para, decíamos, para todas las edades. Decías de la tercera edad, un estudio que salió el año pasado, decía que más del 23% de los jugadores tienen más de 50 años, entonces también, o sea, pero por eso hay videojuegos para sus edades, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los papás estén ahí, que los guíen, que les digan, ok, te voy a comprar esta consola que es para que la lleves a todos lados, pero solamente yo te voy a decir cuándo, yo te voy a dar tu tiempo, y también hay que llegar a acuerdos con el niño, ¿no? O sea... Y tienen clasificación, ¿verdad? Hay que ver las cajitas. Sí, por eso les decía, si ustedes van a una tienda a comprarlos, es mucho más sencillo, porque si yo les digo, busquen en tal página, tal vez les va a ser más tedioso, pero si ustedes van a una tienda y les dicen a los encargados, busquen un videojuego para este edad, ellos les van a recomendar y ustedes deciden, con base en lo que les digan, cuál es el mejor videojuego para César. Muchas gracias. ¿Cómo te siguen, mi querido César Acosta Nativitas? En todos lados estoy como arroba César Acosta MX. Es el César de la tecnología y hoy estuvo en el programa La Mujer Actual. César, te mandamos un beso, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Janet, cuídate. Gracias, César. Hasta la siguiente, sigue trabajando durísimo. Y bueno, esto es La Mujer Actual, con la alegría de poder compartir experiencias. ¿Tú qué opinas de los videojuegos? Por favor, compárteme lo que tú vives, cuáles son tus experiencias, qué es lo que tú buscas con el videojuego. Compártemelo, me va a encantar comentarlo en el programa La Mujer Actual. Volvemos. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba del bienestar. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 ¡Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual! Porque hoy es día de platicar con nuestra queridísima amiga, la doctora Sandra Sotelo, especialista en medicina de urgencias, con formación en neuromodulación, directora general de la clínica Coyoacán. Mi querida Sandra, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Hola, Janet, ¿qué tal? ¡Buenos días! ¡Qué gusto estar nuevamente en tu programa! Sobre todo, un día después del Día de los Abuelos en México, porque quiero felicitarlos a todos ellos, a todos los que nos escuchan. Ayer fue su día, un día en que se les honra por ser tan importantes en la vida de todos, por ser un pilar fundamental de las familias y es ese elemento que cohesiona y que aglutina a las familias. A todos ellos un enorme abrazo. Sí, mi Sandra, pues debemos a nuestros queridos amigos de la tercera edad. Todo esto lo construido hasta el momento, que hay que hacer muchos cambios, pues sí, pero bueno, ellos están ahí, están vigentes. Yo creo que la vejez de este tiempo es diferente a la vejez de otros tiempos, cuando muchos llegaban a los 50 años y ahora tenemos otra expectativa de vida. De eso y mucho más vamos a platicar contigo, Sandra. Pero antes, quiero decirles a todos y a todas que la Clínica Coyoacán está a sus órdenes, ahí en Abasolo 38, en la Colonia del Carmen, Coyoacán, que tienen todas las especialidades, que hay magníficos médicos. Tú has hecho un trabajo ahí muy interesante porque reúnes a muy buenos médicos, decía yo, que tienen el respaldo de estupendas instituciones y que están dando un servicio de gran calidad en la Clínica Coyoacán. ¿Verdad, Sandra? Así es, Janet. Con los brazos abiertos para todos, especialmente para nuestros adultos mayores, queremos cuidarlos, los queremos sanos. Y claro, la salud depende de todos, depende del médico que nos ve y depende de nosotros, que debemos ser unos pacientes que de verdad seguimos las indicaciones. Y tú tienes todas las especialidades, platícale al público, Sandra. Es correcto, tiene todas las especialidades médicas para atender la problemática de salud de los adultos mayores, pero también para que se vaya formando estilos saludables de vida que les permita transitar a todo este proceso del envejecimiento por el que todos vamos a pasar. Entonces, en Clínica Coyoacán contamos con todas estas especialidades como geriatría, cardiología, medicina interna, neurología, neurología, ortopedia, urología y prácticamente todas las especialidades para apoyarlos en su problema de salud. En este caso está el Skinner y la estimulación magnética transcranial que hemos venido hablando de estas novedosas tecnologías seguras y efectivas, Janet, para tratamiento de problemas cerebrales, mentales como la ansiedad, depresión, Alzheimer, Parkinson. Y en el caso de la esquena de esta tecnología rusa para todos los problemas músculo-esqueléticos que los afectan como la asiática, los problemas de columna, de hombro, de rodillas. Y también está la parte de la salud mental, Janet, que es importantísima. Para eso contamos con psicólogos de diferentes enfoques, psiquiatras y practicamos aquí en Clínica Coyoacán la meditación mindfulness. Esta meditación se ha estudiado en todo el mundo y se sabe que es muy efectiva, no solo para la cuestión física en general, sino en la parte neurológica y en la parte afectiva, emocional, también tiene grandes beneficios. Yo quiero dar los teléfonos de la Clínica Coyoacán para que pidan informes. 55-56-59-1723, repito, 55-56-59-1723 y 55-56-59-0778. 55-56-59-0778. Si quieres escribir tu pregunta por WhatsApp al 55-35-35-6195. Repito, 55-35-35-6195. Y bueno, yo creo que para empezar a envejecer saludablemente, no hay que hacerlo cuando ya estamos en los 60, en los 70, en los 80 años. Vaya, lo digo con todo respeto, siempre se puede hacer algo. Pero si empezamos desde la juventud, Emma Godoy decía eso, porque algún día llegaremos a ser viejos y hay que aprender a llegar a viejos. Entonces hay que ser unos adultos saludables, que estamos atentos a nuestra salud. Pero muchas veces, Sandra, si no vamos al doctor es porque no tenemos seguridad social, no tenemos un médico de cabecera y las consultas en algunos lugares son muy caras y ellos no tienen una pensión para poder cubrir esos honorarios. Y los hijos, aunque quieren mucho a sus papás, pues tampoco tienen el presupuesto para poderlos llevar a que los atiendan. ¿Qué nos ofreces el día de hoy, Sandra Sotelo? Te ofrezco a ti y a todos tus radioescuchas, Janet, 40% de descuento en toda la consulta de especialidad, de cualquiera de las especialidades médicas. Y en el caso del Esquenar y de la estimulación magnética, para Esquenar, la terapia rusa para problemas músculos esqueléticos, está en un 50% de descuento y la estimulación magnética transcranial también es un 50% de descuento global. Lo vamos a mantener todo el mes de septiembre, lo que resta de agosto, que ya es muy poquito, y todo el mes de septiembre para que nuestros queridos adultos mayores se puedan beneficiar. ¿Esta promoción es solamente para adultos mayores? Para esta ocasión, sí, solo para adultos mayores. ¿Personas que rebasan los 60 años? Así es. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que de 60 a 74 años es edad avanzada, de 74 a 90 vejez y más de 90 vejez avanzada. Eso es, fíjate, así es como ha cambiado el parámetro ahora de la calidad de vida que debemos darle a esta persona con la que vamos envejeciendo, o sea, a ti mismo, porque la expectativa de vida es mucho más larga y podemos aprovechar. Estoy haciendo este llamado a todas las personas que dicen, yo necesito ver a tal especialista, al dermatólogo, tengo que ver al geriatra, bueno, pues acércate a la clínica Coyoacán. Recuerda, la consulta de especialidad con 40% de descuento para todos mis adultos mayores, terapia Skinner con 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones, y la aplicación de la estimulación magnética transcranial es así. Cada ciclo consta de 10 sesiones y la doctora nos ofrece 30% de descuento, pero nos regala además 5 sesiones gratuitas, por eso es más del 50% de descuento. Esto es estupendo, personas mayores de 60 años que estén dispuestas y ya buscando una vejez saludable. Estoy muy contenta de que traigas estas promociones y que vayan allá a Abasolo 38, Colonia del Carmen, Coyoacán, a la clínica Coyoacán en Facebook. La encuentras así como Clínica Coyoacán MX, la página en internet, clinicacoyoacán.com. ¿Cuáles serán los problemas que en este tiempo, en este siglo XXI, aqueja más a las personas adultas mayores, Sandra Sotelo? Hay básicamente dos tipos. Las enfermedades crónicas, que podemos dividirlas en las cardiovasculares, como hipertensión, el derrame cerebral, la diabetes, están también todos los problemas del cáncer y la parte del neuroenvejecimiento con Parkinson, Alzheimer y otras demencias. Para todas estas especialidades, podemos tener en la clínica Coyoacán atención, pero ojalá que sea desde antes, Sandra. Bueno, ahora los descuentos son para mis adultos mayores, pero yo creo que tenemos que empezar a atendernos a temprana edad. Un llamado a los jóvenes que cuiden su salud en la juventud, para que lleguen a la edad adulta y a la vejez con plena calidad de vida, ¿no? Así es, Janet. La clave está en tener estilos saludables de vida, hacer ejercicio, comer sano, meditar. Mira qué bueno lo que estás diciendo en este momento. No descuides ninguna de estas áreas porque somos cuerpo, somos mente, somos espíritu y yo creo que cuando empezamos siendo jóvenes a descuidar alguna de estas áreas, la vida nos lo cobra en la vejez, ¿verdad? Así es, Janet. Tristemente así es, pero está en nuestras manos llegar a la vejez de manera saludable. Recuerden los teléfonos de la Clínica Coyoacán 5556-59-1723, 5556-590778 o por WhatsApp al 5535356195. La dirección, ABA, solo 38, Colonia del Carmen Coyoacán, en Facebook, Clínica Coyoacán MX y en Internet, clinicacoyoacán.com. La atención es en qué horarios, de lunes a qué, cuéntale todo al público, por favor. Sí, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingos de 8 a 13. Qué bueno que están dando esta atención tan integral y amplio el horario. Recuerden que no es un hospital, es una clínica a donde vamos a nuestras consultas, a nuestros tratamientos, siempre con una atención personalizada. Así que que llamen y que digan que son radioescuchas de la mujer actual, mi Sandra. Así es y que los esperamos aquí con los brazos abiertos y les recuerdo que podemos lograr un envejecimiento saludable y los queremos a todos sanos. Durante todo el mes de septiembre tenemos entonces 40% de descuento en la consulta de especialidad para personas adultas mayores, terapia Eskenar con 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones y recuerden la estimulación magnética transcranial que se hace por ciclos. 10 sesiones es un ciclo, 30% de descuento en todo el ciclo, pero además la doctora nos regala 5 sesiones por ciclo, así que es un descuento mayor al 50% de descuento. Sandra, qué generosa y gracias por traer esta promoción al programa La Mujer Actual y saber que durante todo septiembre nos esperan allá en la clínica Coyoacán. Al contrario, con todo el cariño del mundo. Gracias, continuamos. Damas y caballeros, abróchense sus cinturones porque estamos a punto de tomar un viaje a través del tiempo. Vámonos hasta el año 1868. Fue fundada la Sociedad Mexicana de Historia Natural, la cual agrupó a un selecto número de naturistas mexicanos, entre ellos Alfonso L. Herrera, el primer biólogo del país, y Enrique Beltrán, primer protosólogo nacional. Avanzamos a Kansas City, Estados Unidos, 1920. Aquí nació el saxofonista y compositor de jazz, Charlie Burr Parker, el genio del jazz moderno. Considerado uno de los mejores intérpretes del saxofón alto en la historia de ese género musical, siendo una de las figuras claves en su evolución y uno de los artistas más legendarios y admirados. Un día como hoy, pero de 1958, vino a este mundo el cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense, Michael Jackson, el rey del pop. Sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile, durante más de cuatro décadas, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular y considerada la más exitosa de todos los tiempos. En el año 2003 falleció el antropólogo mexicano, Luis Leonardo Manrique Castañeda, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundador de la Dirección de Lingüística en 1968, y formador de un sinnúmero de generaciones de lingüistas, arqueólogos, antropólogos físicos, sociales e historiadores. Hoy está en su cumpleaños el actor y modelo estadounidense de origen cubano, William Levy, el protagonista de los melodramas, Pasión, Sortilegio y Café con Aroma de Mujer. Celebra 43 años. Hoy está de festejo la cantante y actriz mexicana, Lucero, la novia de América, con 33 álbumes de estudio, 10 protagónicos en telenovelas, 7 películas y múltiples colaboraciones en televisión y teatro. Es reconocida como una de las artistas más exitosas en México y Latinoamérica. ¡Felices 54! Estamos de vuelta al 2023 con Janet Arceo y la mujer actual. Muchos cumpleaños famosos el día de hoy. ¡Qué bonito! Gracias, Alex. Gracias siempre. Bueno, pues vámonos ahora a la siguiente sección. Damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. ¡Mira qué guapa! ¡Tere Vale! ¿Cómo estás, mi Tere? ¡Te veo muy chula! ¡Hola! Mi querida Janet. Bueno, mira quién habla, ¿eh? Mira quién habla. Nada de eso. Aquí puras mujeres trabajadoras, entusiastas. Y bonitas. Y ganas de seguir y muy guapas. Además, pues, ¿por qué le vamos a quitar eso, vaya? Mi Tere querida, hace rato estaba hablando de ti en el programa porque es día del videojuego. ¿Cómo ves? Perfecto, perfecto. Sí, hay que dedicarle un ratito en medio de tanta cosa de correr, subir, bajar. Pero un ratito en la noche, ¿no? Pues eso está bien. Un ratito, bien dicho. A esa conclusión llegamos hace rato en la sección de tecnología que todo con medida puede ser muy bueno, bueno para agilizar la mente. Incluso lo mencionaba yo para las personas adultas mayores, que me encanta. ¡Pero claro! Proponerles que, bueno, pues se conecten de repente porque les va a ayudar, les va a servir muchísimo. Se van a divertir, van a pasar un buen rato y les va a servir mucho para una mejor función cerebral, Teresita. Sí, fíjate que para percibir, planear, tener la capacidad visomotriz, bien, en fin, atención, memoria, todo eso se entrena con los videojuegos. Y hay muchos videojuegos ahora también, Janet, sanatorios. O sea, para personas que tienen una enfermedad y que en los videojuegos, en hospitales, en Estados Unidos, se usa, en Europa también. En los videojuegos tú combates a la enfermedad. O sea, tienes el enemigo, el enemigo es la enfermedad y entonces tú pasas varias horas tratando de destruir la enfermedad. Y tú sabes que, sí, todo está en la cabeza, mi querida Janet, ahí está todo. Y si tú piensas y crees que puedes, puedes. ¡Claro! Estoy convencida de ello. Hay muchas, muchísimas teorías al respecto que están más que confirmadas y me parece excelente. Pues hay que buscarlas y todos, todos. Todos, porque, ay, Teresita, luego andamos de un negativo. Ya viste ayer con el regreso a clases, todos, ay, que no sé qué. Pues tenemos que llegar a nuestro trabajo finalmente, tomar precauciones. Pero sí, el regreso a clases a todos nos pone de cabeza, Teresita, a todos. Son millones de maestros, de estudiantes que regresaron a sus labores académicas. 24 millones, mi querida Janet, es una cantidad, bueno, que no nos podemos imaginar, es casi, pues, la población de muchos países. O sea, realmente, 24 millones de niños, jóvenes regresando, pues, sí es duro. Y desde luego que, pues, el tránsito se complica todo más, las mamás o los papás se tienen que levantar más temprano, la tarea. Ay, Janet, pero qué importante es que le hagamos ver a nuestros hijos y a nuestra pareja, si la tenemos, que no hay nada más bonito que aprender. Aprender la curiosidad, saber un poquito más de todo, porque fíjate que el universo está en cualquier cosa, no solamente en un libro, en caminar, en ver una flor, en oler algo, en fin, todo eso te puede llevar al conocimiento universal. De ahí puede salir ideas de cómo funciona esto y también qué otras personas han hecho algo por entender esto. Por ejemplo, una flor, qué tipo de flor es, a qué familia pertenece, se da en lugares secos, se da en lugares húmedos, cuánto se tarda en crecer una semillita para que haya una flor. Por qué las flores son de color, por qué tienen un diseño tan matemáticamente espectacular. Entonces, yo creo que cualquier cosa te lleva al conocimiento. El asunto es que sepamos y podamos despertar eso en nuestros hijos, porque hay veces que la vida, las carreras, y yo lo entiendo porque, pues digo, hay mamás que tenemos o que tuvimos la posibilidad de tener apoyo, de que nos ayudaran para poder salir a trabajar, pero hay mamás que salen corriendo a su chamba, que dejan al bebé o al hijo en la guardería o en la escuela, y que se van a chambear jornadas duras, hacen horas de camino y regresan y los niños hay que pasar por ellos en el mejor de los casos. Y si no, están encargados con una prima, con un sobrino, en fin. Entonces, claro, cuando llegas a tu casa, pues dices, híjole, pues cómo les voy a dar motivación para aprender si estoy cansadísima. Pero mira, yo creo que todo depende de lo que queramos para nuestros hijos. Hay muchos niños que de chiquitos dicen, yo no quiero estudiar, no me gusta, es muy aburrido, me da flojera, ¿para qué? No me quiero levantar. Y creo que tenemos la obligación, si no, no los hubiéramos tenido, pues de abrirles un mundo de posibilidades y con juegos, con una comunicación divertida, con información que ellos puedan hacer suya, pues mostrarle que el conocimiento es lo que te puede sacar adelante. Todo se va acabando, menos lo que tú sabes. Exactamente. Tu carrera, tu manera de ver el mundo, eso es tuyo hasta el final. Ahora, para esto hay que dar también, creo, Janet, condiciones. Los niños luego llegan a la casa y resulta que no pueden hacer la tarea porque hay mucho ruido, porque los papás están peleando, porque los hermanos corren uno detrás de otro, porque la tele está muy fuerte. Te estoy planteando un caso extremo. Sí, sí, sí. Creo que tenemos que cuidar eso. Lo primero para que un niño aprenda es que tenga un ambiente que propicie aprender, tranquilo, en donde le permita estar concentrado y además en donde se valore lo que aprende. Si tú logras que un niño realmente disfrute contando lo que aprendió y tú haciéndole caso, ¿qué aprendiste? No, pues vi esto. ¿Cómo? Qué padre, qué bueno. Cuéntame, valoremos el esfuerzo, no solamente los logros. El esfuerzo vale mucho la pena y creo que ese ambiente, digamos, permisivo, donde puedan estudiar, donde puedan realmente concentrarse, también sé que es difícil para algunas familias, pero yo creo que es el primer, digamos, punto para lograr que los niños vayan a la escuela y disfruten hacerlo. Eso, que vayan con ganas, gran parte, depende de nosotros, como lo acaban de escuchar, con Tere Vale. Vamos a seguir platicando con Tere, vamos a escuchar con mucha atención porque nos está dando verdaderamente puntos fundamentales que si los echamos a andar, nada de que el chavito dice, no, yo no voy, yo me quedo y de verdad, algo hay que no le gusta, también hay que preguntarle, hay que explorar un poquito más allá. O sea, algo debe haber ahí que el niño tiene que soltar y que tiene que platicarnos. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Tere, qué bueno que estás en La Mujer Actual esta mañana. Volvemos. Tere Vale nos dice, papá, mamá, vamos a provocar en los hijos el deseo de irse a la escuela, aprender, que regresen con ganas de platicarnos todo lo que aprendieron, que con ganas ellos hagan su tarea. Es tarea de ellos, no es de nosotros. Así que provocar, sí, en nosotros el gusto de acomodarles ahí un lugarcito donde puedan estar a gusto, que haya ventilación, que tengan agüita, que puedan estar tomando agua y que se dediquen a su tarea y su rato de esparcimiento, pero que vean la escuela como ese lugar donde ellos van a aprender, que aprender sea para ellos algo que les llame la atención. Divertido. Divertido. Bueno, pues también hay algunos maestros que de plano, Tere, ay, no le han modificado ahí a la forma. Lo sé, digo, todo tiene problemas en la vida, pero tenemos que buscar cómo resolverlos. Yo muchas veces hemos hablado tú y yo, Janet, de que la vida es una carrera de obstáculos y todos los días tenemos que brincar un obstáculo y de eso se trata la vida y hasta es entretenido. Entonces, mira, yo creo que cuando un niño está desmotivado para ir, primero hay que darle chance, no regañarlo porque si asocian la escuela con, híjoles que mis papás me dicen que soy un flojo, que no sirvo para nada, a cada quien la vida le va dando como un estatus. O sea, tú hablas de una persona y dices, ay, qué divertida. Hablas de otra y dices, ay, qué inteligente. O hablas de otra y dices, qué trabajadora. Pero si nosotros a los niños cuando están en la escuela les decimos, ay, qué flojo, los niños se van a empezar a transformar de veras en flojos. Al contrario, hay que decirles, tú puedes, lo vas a hacer muy bien. Yo estoy mil por ciento de acuerdo con la psicóloga Yanet Arceo. No, de veras, de veras. Pero a ver, ¿qué le dices al flojo? Al que de plano no quiere y reprueba cada rato y le fue mal en el ciclo escolar pasado. Le ha venido yendo mal, mal, mal. Las calificaciones no son buenas. Pues va desmotivado y yo también me he encargado de decirles que es que tú de plano, pues vete a la escuela a ver si ahora sí aprendes porque ya ves. No, hay frases, hay frases que nunca hay que decir. Eso de, no, es que no sirves, es que eres tonto, es que eres un flojo. Burro. Mira a tu hermano, mira a tu hermano, eso o a tu hermana. Ella sí, él sí, y en cambio tú. Burro. Lo primero es asegurar la desmotivación total del niño para ir a la escuela. Al revés, es decir, o la niña. Ahora, te voy a decir algo muy fuerte, Yanet, sin entrar en temas complicados. El problema es que ahora, como está de moda no evaluar a los niños, entonces, pues a lo mejor no aprenden ni a leer, ni a escribir, ni saben sumar, restar, multiplicar y dividir, que con eso es suficiente para que haya una transformación muy importante, ya hemos hablado de eso. Sino que los pasan, o sea, así como, pues no, es que no reprobemos, porque los niños no pueden competir, porque los niños... Yo nomás te digo, la única forma de bajar de peso es pesándote. Claro. O sea, si tú no mides algo, no sabes si te faltó, dónde te faltó. Y te voy a decir que tenemos un problema muy serio, y es el COVID. El COVID dejó muchos niños que de plano se salieron de la escuela, muchos niños que se comenzaron a atrasar fuerte, pero no hay evaluaciones. Entonces, bueno, más allá del problema, veamos cómo nosotros podemos evaluar también a nuestros hijos. A ver, a ver, léeme lo que dice aquí la etiqueta. Vamos a hacer unas gorditas. A ver, saca la harina de maíz. ¿Qué dice? ¿Qué dice el paquete? Oye, a ver, pásame los chilitos para hacer... ¿A qué edad? ¿A qué edad todo eso? ¿A qué edad? A partir de los seis años. ¿A partir de eso? A partir de los seis años, porque es la edad perfecta donde uno aprende a leer y a escribir. Tampoco los niños a los seis años, un minuto, pues ya saben, poco a poco. O sea, en el primer grado escolar, los niños tienen que reconocer las letras, deben de tener la capacidad de leer con dificultad algunas palabras. Pero digamos que en segundo o tercero, pues ya los niños pueden ser capaces de leer una etiqueta. Es que le tienes que dar una utilidad al aprendizaje. Claro. Mira, yo te voy a decir algo terrible, pero pues mis papás creo que fueron muy listos para hacerme desear aprender a leer. Mi papá me llevaba a comprar historietas, cómics. Sí, sí, sí. Los puestos de revistas, que ahora ya veo... Ya casi no veo. Yo ahora ya no. Sí, ya no hay. Ya no hay. Pero mira, eso de, a ver, ¿qué dice la pequeña Lulu? ¿Qué dice el pato de Orhan? ¿O qué dice Batman? ¿O qué dice el muñeco, el cómic que a ti te... El personaje que te gustara? Pues yo quería entender bien qué decía. Pero si tú, lo hemos hablado otras veces, Yanet, le pones a leer un cuento de mi querido y admirado Juan José Arreola, cuando estás empezando a leer, pues los niños no se van a motivar. Entonces, hablando de videojuegos, en los videojuegos, en muchos de ellos, también salen letreritos. Esos letreritos, cosas divertidas, hacer el aprendizaje algo de la familia, en donde todos participemos. Y la meta es que aprendan a leer, a escribir y las operaciones aritméticas básicas. Esos son los tres, cuatro años de primaria. Y luego que comprendan lo que leen. Porque muchas veces un niño aprende a leer y a escribir, pero no entiende lo que está leyendo. Y eso no se vale, porque eso no es un aprendizaje, digamos, completo. Así es. Para eso hay que platicar con los niños, hay que hablar con ellos. Oye, ¿y qué te gusta? Eso también es muy importante. A todos no nos gusta lo mismo. Hay personas, pues que hay niños que les gusta más, pues no sé, las cosas que tienen que ver con juegos de palabras. Y hay otros a los que les gusta más cosas de moverse. Por decirte un ejemplo muy curdo, ¿no? Tenemos que ver eso como el inicio de un despertar, de una vocación. Si a mí me gusta jugar, basta. Yo no sé si los niños todavía jueguen, basta. Pero en mi época era, digamos, palabras que empiecen con la misma letra. Y era divertido, era una forma de en el coche a veces. Vamos a decir todos palabras que empiecen con A. O animales que empiecen con R. No sé, lo que sea. Bueno, tú vas viendo si a los niños les interesa. Y tratar de que el aprendizaje en algún momento tenga que ver con lo que a ellos les gusta. No lo que a ti te gusta. Cualquier camino te lleva al conocimiento. Si realmente sabes sacar la hebra, digamos. Y para eso se necesita que lo disfrutes, que te guste. Claro. Que seas como algo interesante. Oye, ¿a poco sabes cómo funciona una bicicleta? A mí me gustan mucho las bicicletas, diría un niño. A mí lo que me interesa son las bicicletas. Ay, caray. Oye, ¿y tú crees que siempre existieron las ruedas? No, fíjate que no. Las ruedas fue una cosa fantástica cuando se inventaron. Oye, ¿y para qué sirven las bicicletas? ¿Sabes que hay competencias de bicicletas? ¿Dónde? ¿Quiénes son? Vamos a buscar. Eso. A ver qué dicen de cuándo se inventaron las bicicletas. Tú, Pepito, ¿cuándo crees? Tú, Lupita, ¿cuándo? En fin, ese tipo de juegos te llevan al conocimiento, Janet. Claro. No necesariamente tienes que leer la Divina Comedia o el Quijote cuando tienes cuatro años, sino que tú sientas que eso responde a las preguntas que tú puedes ir sembrando en tus hijos. Pues eso es importante, dejar que los niños aprendan a investigar. Exacto. Ahora que hay internet, pues te quiero decir que el internet es una fuente, no solo es algo que hay que prohibir porque los niños, no, al revés, hay que usarlo a nuestro favor. Aprender a usarlo. Que los niños sepan investigar. Tú sabes que la educación europea se basa mucho en que los niños aprendan a conocer por sí mismos, que puedan investigar. O sea, a un niño le dices, tienes que hacer una composición sobre tu casa. A ver, cuéntanos de tu casa. Ah, pues, a ver, ¿ustedes saben cuándo los primeros humanos dejaron de vivir en cuevas y vivían en una casa? A ver, vamos a buscarlo en internet, a ver qué dicen. Ahí está. En fin, no sé, Janet, es un poco de ganas de transmitirles que si estudian y estudian algo que les guste, seguramente tendrán éxito y tendrán una situación económica mejor, que es lo que todos queremos. En fin. Es un poco un tema inacabable. De acuerdo, de acuerdo, Tere. Pero vamos a involucrarnos nosotros, los papás, los adultos. Vamos a motivar a los chavos. Te quiero tanto, Tere. Te sigo, por supuesto, en X, como arroba TereValeMX, en YouTube TereVale, en todos lados. Me encantas. Y te mando un beso. Querida Janet, besitos. Adiós, Tere. Adiós. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55-5279-2290 y 55-5279-5790 Grupo Planeta nos obsequia tres paquetes con tres ejemplares de libros. Aquí está. Miren nada más qué interesante. Esta es la escuela de las novias nazis. Dice, una es alemana, la otra judía. Fingirán ser lo que no son para sobrevivir al horror. Esta es una magnífica novela que les invito a leer porque está de verdad interesante. Luego tenemos este que se llama El futuro es imperfecto. ¿Por qué la ansiedad te hace bien aunque se sienta mal? Está muy interesante también, publicado por Diana. Y este que se llama Edita tu vida. Una guía para vivir con intención en un mundo desordenado. Creo que los tres les van a encantar. Así que repórtense a La Mujer Actual. Se van a llevar cada persona de los tres ganadores. Cada persona se va a llevar los tres libros. Los esperamos. Repórtense al 5552-792290 y al 5552-795790 Facebook. Janet Arceo y la Mujer Actual, Denito Pulgar Arriba. Y en X somos arroba la Mujer Actual. Gracias a las editoriales por estos regalos para mi público del programa. Les recuerdo que voy a estar en los monólogos de La Vagina. Este próximo jueves damos función a las 8 de la noche. Lorena de la Garza, Gloria Aura y una servidora. Así que los esperamos en el nuevo Teatro Libanés. 8 de la noche, solamente una función. Y aprovecho para invitarlos a todos para que vayan y adquieran sus localidades con anticipación. Y ahora sí damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Estoy con Connie Bastard, directora del Instituto Mexicano de Aromaterapia, fundadora de Connie Bogart. Mi querida Connie, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, Gennedy. Tú ya veo que con muchas actividades. Sí, muchas. No hay otra forma de ir por la vida más que activo y haciendo lo que nos toca como tú, Connie, que llevas ya 35 años con Connie Bogart, con esta línea espléndida que cada día crece más. Toda la aromaterapia, todo lo que tú nos compartes con el libro. Tú nos enseñaste a usar la aromaterapia, pero además es una empresa mexicana, 35 años ya. ¿Y cuántas personas, hombres y mujeres, a partir de lo que tú les has enseñado, construyen en gran parte su entrada económica? Es su trabajo, Connie. Así es, y es algo de lo que me siento más satisfecha, Janet, tanto de hablar del mundo de los aromas, que es mi pasión, como poder colaborar con un granito de arena en la economía de muchas personas, ya sea que ahorren al comprar sus productos o que ganen cuando se ponen a hacer la labor de compartir este conocimiento. Entonces, bueno, pues aquí estamos muy contentos y dispuestos a seguir hablando de los aromas. Y qué bueno, porque regresaron los niños al colegio. Oye, qué trabajo da, no solamente a los niños, a todos levantarse en la mañana. A mí no, yo nunca he sido difícil para levantarme. Yo para mí es más despierto antes que el despertador y ya estoy lista. Ya traigo la canica trabajando. Pero a ver, ¿qué pasa con aquellas personas que necesitan despertar y despertar con buen ánimo? ¿Cómo les podemos ayudar con aromaterapia? Mira, por supuesto que le podemos ayudar con aromaterapia, pero yo creo que lo primero que tenemos que tener así es como conciencia que cada día es renacer a la vida. Y que si bien nos ganan las cosas, debemos de darnos tiempo, mamás que tienen que llevar niños a la escuela y todo, para que el despertar sea un poquito más amable, menos gritos, menos prisas, y que podamos realmente abrir los ojos y decir, Dios, gracias por este día. Y con eso ya empiezas a cambiar tu actitud. O sea, desde el momento que te despiertas y te das cuenta que ya tienes un regalo maravilloso, tienes un día por delante y que ya vas a tú a construirlo. Entonces, yo sí les recomiendo muchísimo a las mamás que se den cinco minutos más, que hagan que los niños se duerman un poquito antes, apaguen televisión, los duerman, porque si se nos va haciendo tarde, obviamente al otro día, pues estamos de mal humor, con carreras, prisas, y ya echamos a perder el día. Lo más importante para tener un buen día es un buen despertar. Y ya que estamos en esa tesitura de un buen despertar, es importante reconocer que todos, 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 todos en este planeta tenemos una memoria ancestral, que es el aroma al campo, a lo fresco, a las hierbas. Es algo que aunque no hayamos visto, que no vivamos en el campo, olemos, percibimos los aromas de campo, de frescura, y nos hacen despertar, nos hacen sentirnos parte de este planeta en el que estamos. Y es el mejor momento para construir este día con entusiasmo y bien. ¿Cuáles son los aromas que tú me preguntarías que son más convenientes? Obviamente los herbales y los cítricos, porque esos nos van a dar esta sensación. Cuando hablamos de aromas, hablamos de muchísimos aromas que la naturaleza nos regala, pero los hay que nos relajan, nos calman, maderosos, que nos llevan así como el apapacho, pero hay otros que nos activan y nos dicen, ya, órale, a moverse, a caminar. Y de esos aromas es de los que nos tenemos que valer todos los días. Y dependiendo, porque cada uno somos seres especiales, ¿verdad? Yo quiero hablarte de cuatro aromas que son hermosos para despertar. A ver. El aroma a romero es hierba pura que te alimenta, rosmarinos, como rocío, como rocío del mar. O sea, te ayuda, te despierta y ¿sabes qué? Nos da mucha concentración, nos ayuda a concentrarnos. El romero para los niños que van a la escuela es excelente porque les va a ayudar a concentrarse. Otro aroma que es también muy hierbal, muy fresco, es el albahaca. Estos aromas son aromas que podemos tener fácil acceso a ellos. Sí. Hasta tener una macetita en la casa y que tengamos ese aroma porque nos va a ayudar a despertarnos, nos da esa sensación de campo, eso que nos hace percibir el despertar del campo. Pero también tenemos un aroma cítrico que a mí me gusta mucho porque no es tan fuerte, que es la toronja. La toronja es un cítrico, obviamente, pero no tan fuerte como el limón, por decirte, ¿no? Ni tan dulce como la mandarina. Exacto. Es un aroma cítrico, podríamos decir, de lo más neutro, no se va ni a lo muy dulce ni a lo muy ácido. Toronja. Pero es también muy pivificante, el aroma de toronja nos levanta, es tonificante. ¡Qué rico! Y bueno. Entonces, a ver, dijiste romero, dijiste albahaca y también toronja. ¿Qué puedo hacer? Toronja como cítrico. ¿Cómo usarlos a través de los aceites esenciales? Sí, tienes dos maneras de hacerlo. Yo les recomiendo, por ejemplo, a las mamás que en la mañana cuando van a despertar al bebé, le pongan, o a los niños que se van a la escuela, que le pongan en su mano ya un aceite que esté preparado, ya preparado para, y se lo pueden poner en el pecho para despertarlo, y entonces se empieza a sentir el aroma al despertarse, en vez de pegarle tres gritos, ya levanta, no, 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 te acercas, te acercas, lo empiezas a apapachar, le pones el aroma en el pecho y va a empezar a sentir el aroma y lo va a despertar. Eso lo puedes hacer con el romero, lo puedes hacer con el albahaca, lo puedes hacer con la toronja. Ya aceites esenciales están preparados en un aceite para masaje, para aplicar directamente en el pecho. También puedes hacer una mezcla, digamos, tú pones alcohol y agua, y luego pones unas gotitas del aceite esencial, lo mueves y esparces alrededor. Entonces lo primero que vamos a oler es ese aroma que nos va a hacer presente y de buen humor, con buena actitud, y nos va a ayudar, bueno, sobre todo a los niños que van a la escuela, les va a ayudar a estar mucho más despiertos, concentrados, les va a dar claridad en su mente. Y para las niñas yo les recomiendo el geranio, es un aroma floral. Geranio, fíjate que así como que no lo tenemos muy presente, ¿verdad? Pero vieras qué rico es el geranio. El geranio nos da mucha armonía. Tal vez a los niños digan, ay, voy a oler a vieja. Muy flor, mucha flor. Muy flor, pero no, para las niñas es un aroma que las armoniza muchísimo. Es un aroma que recomendamos siempre para el ser femenino. Geranio, muy bien. Estamos creciendo, son niñas que van a la escuela, 10, 11 años, que ya empiezan a hacer contacto con su ser femenino y les da mucha armonía y obviamente te despiertas oliendo a flores. ¡Qué rico! Oye, creo que nos trajiste aquí, de verdad, una, la mejor manera, la más natural para decir buenos días, alegría, porque, mira, de veras, y ojalá, así hemos hablado también de cómo lograr dormir. No sé si me quieras decir algo brevemente de la noche, porque hay que conciliar el sueño para descansar y despertar muy bien. Pero yo creo que de ese hacemos otro programa, ¿no? Hacemos otro programa porque para poder despertar bien tenemos que dormir bien. Y ahí tenemos mucho que hablar. Muchísimas gracias a todo el público. ¿Cómo te seguimos, Connie? En redes sociales con Connie Bogart, en el instituto también, en Instagram, Connie Bogart. Y, por supuesto, si necesitan una asesoría, pues estamos a sus órdenes, el 5540-5471-68. Ahí les damos cualquier asesoría con muchísimo gusto. Connie, eres muy importante para nosotros en el equipo de La Mujer Actual y agradezco que formes parte de esta gran familia de especialistas. ¡Un beso! Gracias por estar aquí. ¡Hasta el próximo! Gracias a ti, Janelle. Regresamos después de una pausa. Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Arceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Se emociona, se emociona. ¡Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Mujer Actual! Estamos casi tocando el final del programa por el día de hoy. ¡Ay, qué alegría me da recibir en esta última página de la revista familiar por excelencia del día de hoy a mi amiga Araceli Mota, asesora en imagen personal, directora de Ari Imagen, empresa de capacitación para ejecutivos en temas de imagen personal. Una mujer actual, una mujer exitosa, de la que siempre, siempre aprendo mucho. ¿Cómo estás, Ari? Estoy encantada de estar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Están teniendo besos, amiga. Oye, ¿ya viste al simpatiquísimo Pato Lucas con Bugs Bunny? Simpatiquísimo, con esta tendencia de pantalones para tiendas. Así, así tal cual. Y se veía simpatiquísimo el Pato con esos pantalones. ¿Qué se entiende por pantalones para tiendas, amiga? Es que sí, son modas, porque son unos pantalones, como sabemos, la moda siempre regresa, va, viene. Entonces, son unos pantalones que son bastante anchos, lo que es la pierna, en comparación a lo que es la cintura. Entonces, hacen esta, visualmente, hacen este corte como si fuera muy amplia, como si fueran hasta de falda, pero no, son pantalones. Y que justo, fíjate que su peculiaridad es que arman muy bonito cuerpo, porque le dan esa simulación como de reloj de arena a nuestro cuerpo. Sí. Sin embargo, pues, esa largura de pierna, que es específicamente por lo que dan esa ampliación, hay que ser muy cuidadosas a la hora de utilizarlos. Qué bueno que lo estés mencionando, porque en qué figuras sí, en qué figuras no, danos toda la información que tú eres la que sabes. Así que, a veces, miren, la verdad es que es fascinante porque lo que va a hacer es crear una largura de piernas, o sea, van a ser tus piernas más largas. Largas, ok. Visualmente, si eres una persona bajita, si quieres ver más altura de todo tu cuerpo, digamos, completo, entonces, vístelo con algo monocromático. ¿Qué quiere decir? Que estos pantalones, vamos a suponer que son negros, pues, ponte arriba un body negro, y eso va a hacer que te dé largura en todo tu cuerpo. Y si nada más estás queriendo que las piernas sean largas, pues, quédate con diferentes colores arriba y abajo. ¿Qué otras recomendaciones puedo darte? Hay que usar zapatos de plataforma con esto, porque son justo, tienen una largura que luego, incluso hay unos que están como despeinaditos en la parte de hasta abajo, y eso puede ocasionar, pues, un accidente, que te tropieces, o que te pase lo del pato, Lucas, que en el último escalón de la escalera eléctrica se les atoró, pero hasta se le cayeron. Y no queremos chicas con esas sorpresas en el centro comercial. Bueno, por lo pronto, ponte ropa interior bonita, por aquello de las dudas. Es un buen punto, porque Vox Bunny le hace notar justo eso, y no traes ropa interior, pero bueno. Aquí el caso es utilizarlos entonces con plataformas, ya los tenis, incluso si estás pensando en algo muy cómodo. Pero de los gandotes. Con zapatos de gama y con tenis, claro, de plataforma, que se ven bastante bien. Y como es una tela muy holgada de abajo, siempre les digo que hay que equilibrar con lo de arriba. Entonces, en la parte de arriba, el body va muy bien, un crop top, que también se deja ver muy bien, todo lo que sea prendas en la parte de arriba, que lleguen hasta la cintura. Más pegamento. Estos pantalones tienen doble petina, que significa que son muy anchos en la parte de arriba, en la altura de la cintura, lo que ayuda a aplastar, a minimizar un poquito la pancita. Entonces, si estás buscando también eso, pueden ser muy favorecedores. Y utilizar cinturones de moda, que ahorita no necesitas mostrar marca, eso no es elegante, sino que te des a lo mejor a la tarea de buscar algunos que tengan aplicaciones tal vez en perlitas, o algunos que tengan aplicaciones con brillantitos, que ya ves que luego se ve bastante femenino. Muy lindos. Así que, pues bienvenidos a estos pantalones para ir a las tiendas. Para salir por ahí de compras. Oye, Araceli, entonces, ¿tú los prefieres, o sea, en tu guardarropa, tú los prefieres lisos? ¿Más que estampados? Pues podemos elegir cualquiera de los dos, y es una muy buena pregunta. Si eres una mujer bajita, yo te diría que mejor sean lisos. Exacto. Que los estampados siempre te van a quitar estatura. Entonces, de preferencia, ahora, si ya te mueres de ganas por tener unos estampados, no vamos a ser tan rudas, pues busca entonces que sea un diseño muy pequeño. Que no sea muy grande, porque entonces te va a dar demasiado volumen. Entonces, busca de escala mediana o pequeñita, para que te sientas a gusto. Y, bueno, pues también la puedes utilizar, lo que necesito y lo que busques siempre es como visualizar este reloj de arena. ¿Para qué tipo de cuerpo? Que también me preguntaste eso en el inicio. Pues la verdad es que siempre van muy bien, tipo de cuerpo H, que buscan justo acinturarse todavía más. El cuerpo también pudiera ser de el triángulo, porque el triángulo lo que va a hacer también es acinturar un poquito. Las que son de cuerpo y, y a lo mejor ahorita muchas personas estarán diciendo, ¿yo qué cuerpo soy? Bueno, pues cuando quieran, pueden entrar a mi página y ahí se los puedo explicar. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la página? De una vez, dinos, por favor. www.arimagen.net Ahí con todo gusto me pueden escribir y mandar una foto y yo les puedo dar, este, justo la tipología de cuerpo. Sí. Para más que dejar de usar, podemos empezar a utilizar tal vez estas, esta, esta moda, pero visualmente yo te puedo dar otras recomendaciones para que equilibres muy, muy bien tu cuerpo. Porque, bueno, no se trata de, de negarnos o de quitar lo que ya tenemos, sino más bien poderlo potenciar con otras prendas. Ese es el caso de una especialista como, como Araceli Mota, porque te dice que, que te queda con qué de acuerdo a tu cuerpo. Porque lo puedes ver padrísimo en un figurín, en la revista, pero uno no tiene ni esa estatura, ni esas medidas, pero eso no quiere decir. Y podemos hacer, sí, 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 claro, tú lo, lo dices muy bien, lo vemos y dices, ay, pero yo no tengo ese tipo de cuerpo, pero es que se ve súper bonito. Ah, pero qué crees, yo te voy a dar muchas herramientas que vas a poder utilizar a la hora de, de darle lectura a la prenda y a la hora de ponértelo por tu tipo de cuerpo, pues entonces vas a poder elegir justo qué es lo que va mejor, sin dejar a un lado esa, esa prenda de pantalones para tiendas. Y por último, nada más, déjame, estoy pensando que también pueden utilizarlo para darle ese equilibrio, como ya está una carga, digamos, pesada de mucha tela en la parte de abajo, utiliza tal vez accesorios en la parte de arriba como un collar un poquito más grande, mucho más pesado, y eso va a ser este equilibrio y no se vaya la vista nada más en la parte de abajo. Fíjense, ¿cómo todo eso? Porque el asunto está en que visualmente tú vas a estar jugando con, con, con las, hay partes del cuerpo que no nos gustan, pero hay muchos trucos para que resalte lo bonito y lo no muy bonito se opaca, pero es, 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 totalmente es un juego visual, ¿verdad? Totalmente es un juego visual de toda la prenda. También hay que, hay que, este, saber, pues las telas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en este tipo de pantalones, lo hemos visto mucho en telas de jeans. Pero de jeans no pesado, ¿verdad? No del, no del grueso, sino del más delgado. Que sea delgado, porque ya vi algunos, no te, no te creas, ya vi algunos que tienen jeans, digamos, una, un, una mezclilla muy dura. Esa rigidez, pues no es tan favorecedora. Entonces, mientras sean de estos pantalones, estos mismos, este corte del que estamos hablando, pantalones para tiendas, con tela suave, que sea, eh, una, una, una tela que se vea medio vaporosa. Anda, que camina contigo, que se mueve. Sí, se ve muy femenino, muy lindo, la verdad, porque es como si fuera un palazo, pero no lo es, porque el palazo al final es completo, y entonces nada más se queda del de la cintura hacia abajo, y ella es muy, muy femenino, así que, pues bienvenidos estos pantalones, y los que ya los tenían, saquenos otra vez del clóset. He visto unos, fíjate, eh, que, que vienen, sí, o sea, no es liso, pero la base es por, haz de cuenta, azul, y con rayas verticales, que todavía te hace más larga la figura, me encantan. Exacto, exacto, todavía las rayas verticales, justo eso es lo que visualmente, como estamos diciendo desde un inicio, eso hacen, alargar, entonces, eh, pues ya, las opciones están aquí, y para las que a lo mejor no tienen mucho de rier, que son las pompas. Ajá. Pueden buscar que tengan bolsas en la parte de atrás, y eso va a darles un pequeño volumen, en la parte de atrás. Exacto, oye, entonces, de preferencia, esos son, son pantalones solamente informales, o también los están sacando para, 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 ponerte en la noche, ir a una cena, una cosa así. Sí, sí, los hemos visto, sí, justo para fin de semana, o también para eventos formales, o para ir a trabajar, aquí la idea y el look que tú debes de hacer siempre, pues, combinarlos con los accesorios que, que tengan que ir, o que puedan ir ad hoc, para terminar de hacer esta, esta imagen, pues, mucho más llamativa. Eso, las formalizas con los accesorios, ¿verdad? Con los accesorios, y sí, son fundamentales los accesorios, luego nos negamos a utilizarlos, o no tenemos los suficientes, pero podemos ser desde una mascada, sí, los collares, y que pueden ser dos o tres, no necesariamente tiene que ser uno, nada más, y esto tiene que ver mucho con el estilo de la persona, así que, echenle un ojo, dense esa oportunidad, quiten un poco de pancita, que esos favorecen mucho, y van a ver que la femineidad, ante todo, este, va a lucir, con estos pantalones. Entren a la página, recuerden, ariimagen.net, ari con y, y luego ya, imagen.net, ahí está todo absolutamente, este, y ariimagenpersonalbranding, ¿no? Exacto, Instagram, como también ariimagen, acabas tú de mencionar, la página de internet, y bueno, nada más para mencionar, para aquellas personas que quieran dar una máxima en, en su, en su imagen, estoy también haciendo unos cursos premium, Bien. Si quieren, ahí en la página, lo pueden encontrar, y con mucho gusto les mando la información. Un beso, Ari, gracias por estar aquí, cuídate mucho. Otro a ti, y a todos, muchas gracias equipo. Gracias por su sintonía, yo me despido, nos encontramos mañana a las 10 aquí, con más de La Mujer Actual, ahora Gina Ibarra, adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. La Mujer Actual